Como he llegado a caer aquí contigo Entre tu brazo de sed amor Que bonito es encontrarte a ti Después de tanto tiempo solo Como es que todo se ve mejor contigo Como es que nada parece igual No puede ser amor Lo que siento en mí es mucho más de lo que imaginaba En un momento el corazón perdí Sin darme cuenta todo te lo di Y en mi pecho siento nueva vida Donde mi corazón dormía Tú, tú robaste mi corazón ¿Qué puedo hacer? Me siento presa de ti Y no me quiero escapar de tu vida Tú, tú, tú llegaste a mi corazón Con tu querer Con tu alma y tu ser No te quiero perder No te quiero perder Nunca, nunca En un momento has cambiado todo, amigo Lo que esperaba al fin llegó Lo que nadie más pude encontrar Sin esperar caer en mis manos Sin esperar caer en mis manos Como es que todo se ve mejor contigo Como es que nada parece igual No puede ser amor No puede ser amor Lo que siento en mí es mucho más de lo que imaginaba En un momento el corazón perdí Sin darme cuenta todo te lo di Y en mi pecho Y en mi pecho siento nueva vida Y en mi pecho siento nueva vida Donde mi corazón dormía Tú, tú, tú robaste mi corazón ¿Qué puedo hacer? Me siento presa de ti Y no me quiero escapar de tu vida Tú, 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 llegaste a mi corazón Con tu querer Con tu alma y tu ser No te quiero perder Nunca, nunca Tú, tú robaste mi corazón ¿Qué puedo hacer? Me siento presa de ti Y no me quiero escapar de tu vida Tú, tú llegaste a mi corazón Con tu querer, con tu alma y tu ser No te quiero perder, no te quiero perder Nunca, nunca No te quiero perder, no te quiero perder Gracias por ver el video